Me recuerda a ti, mi sombra sigue a ti Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cuando me dicen que tarde les va Cómo es que tarde, que ya no sé ni dónde está Porque me tienen que hablar de ti Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tus sombras sigue a ti Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender Y aceptar que de amor nada muere Es fácil olvidar Por eso quisiste refugiarme en él Pero cierro los ojos y te siento en tu piel Todo me recuerda a ti Tus sombras sigue a ti Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Que no puedas volver a sentir Que no puedas volver a sentir Tus sombras sigue a ti Tus sombras sigue a ti Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que voy, cada historia de amor Cada paso que voy, cada historia de amor Cada paso que voy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Gracias por ver el video